a este gran garipú que tenemos, recuerde usted 100% profesional, garipú ranchero mexicano listo ya lo van a llevar al centro, al centro del arillo, el arillo caliente, el arillo de fuego donde solamente los valientes vienen y lo... Ángel Rodríguez, que se escuche el aplauso con al asombre, rancho el tirano, ahí está, a continuación solicitamos la presencia, viene el samurái y lo trae en los lomos, el atrevido de Isca. Se escuchen, no se escuchan los aplausos, los chiflidos muchachos, hombre, ¿dónde están los hombres? Bueno, pues ahí está, ahora quiero también solicitar un aplauso fuerte para nuestro santo patrón, que en honor a él estamos reunidos aquí el día de hoy, ven el aplauso fuerte para San Miguel Tulancillo, para nuestro santito San Miguel, que en honor a él estamos el día de hoy, así es que bueno, pues vamos a dar paso. ¡Felices el aplauso grande! ¡Muy hermanos! ¡Échale la mano boca! Vengan los cabezales, venga los cabezales Primero verso de compromiso de la tarde Vengan los cabezales mis valientes Y vengan la deana muchachos y el aplauso fuerte Y les ha cerrado el solecito A ver como personas 1, 2, 3, 4 4 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, An копiar! ¡Gracias, An mombs during theosing time! ¡Apobreeria! ¡Apobreeria a los Adultos! ¡Apobrecia a los Adultot! ¡Gracias, An zelf Success! ¡Mállense, salgan! ¡Mállense, salgan! ¡Mállense, salgan! ¡Uno, dos, tres, uno, cinco, tres! ¡Mállense, salgan! ¡Para donde ya tienes el amor de suyo! ¡Se pica a casa! ¡Aquí está el sur de pesca! ¡Tienes desalento! ¡Y el cinco de las cinco de la revista! ¡Se pica a la mesa y parece que no quiere nada! ¡Parece que es solo para el suelo de mi! ¡Muchos! ¡Agracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!